Lo que está haciendo el presidente municipal de San Diego Ucahuaca es meter una línea que está a cargo de su tío. Incluso, pues ahorita nos hemos dado cuenta que ponen a terceras personas como representantes, nomás para cubrir esa parte. Pero todos sabemos bien que esa línea está a cargo lo que es Pancho Feria, que es Francisco Feria, y que están ocupando solamente a otros compañeros que tienen ahí a su cargo, para que no se note a ver que es de la familia Feria. Lo que nosotros pedimos es que esta línea de suburbans no la vamos a permitir que entre a la ciudad de Ocahuaca, porque allí es una toma pacífica. Si no entienden los compañeros y no, pues ya tendríamos que tomar lo que es la base de los compañeros que quieren ayudar, y también pues hacer un llamado al gobierno del estado para que salme al presidente municipal de San Diego Ucahuaca. Yo creo que darle un trato por igual a todos, no tener preferencias.